¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, ya estamos en completamente en vivo ya, ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Ya iniciamos, voy a hacer la compartición, si te estábamos aburriendo, nos hubieras dicho, lo tendríamos aburrido, ahí sus figuras, y yo aquí no tengo nada, pues prepárate, mis tortugas están muy lejos, pero eso no tiene nada que ver con las películas, no tengo un espacio como el de ustedes, no va a salir nada de las tortugas ninja ahorita en la tele, en el cine, ni en los próximos 20 años. No, de hecho, no digas eso. Uy, qué emoción, va a ser un hitazo. ¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a su show cómico, mágico, musical, sin comedia, ni magia, ni música. Cachanilla Comics ilimitado en esta ocasión con un invitado especial, el buen Jorge Gutiérrez. Buenas noches. ¿Qué tal? Y bueno, de hecho, este video, la idea de este video surgió de una plática, donde hablamos sobre la nueva película de Batman. Llamada Flash. Literal, literal. Hombre, qué causó más revuelo, de hecho, ay, bueno, ya, ya no voy a ir. Este, no sé, que bien preparados con la escenografía, no me paré ahorita de último momento por las figuras y el Jaime enfadado, por eso arrancó el video antes. No, señor, estamos listos como siempre. No, dije. Nos preparamos con horas de anticipación para estar listos y traerles un gran video a todos ustedes. Y bueno, el día de hoy. Es correcto. Aparte de anunciar que nos disolvemos a partir de marzo, este, vamos a, ya no van a salir cómics, entonces, este, que no es cierto, vamos a hablar, vamos a hablar sobre los lados. Lo diré, pero por ahí va. En el Super Bowl. Dos geniales en particular. Ya listo para irse afuera de un cine a poner esa de cómics y toda la cosa. Pues es lo que estoy pensando, que es la única opción que me queda, ya de fracasado y derrotado me voy a ir así. Hasta ahí en el cine y ochenta mil ochenta funciones. Y así. Regalando. Les regalo el boleto, pero por favor, vengan, vengan. Oye, pero vamos a hablar de The Flash y también el de Guardianes, ¿no? Ah, sí, esa cosa. Sí, sí, sí. Fíjate, qué curioso que. Oye, que no les pregunté tampoco. ¿No vieron el de Guardianes? Oye, ya vi la de Black Adam, podemos hablar de Black Adam. No te pases, Jorge, ya eso ya. Quedan en el olvido ya, es más, ya ni la roca es Black Adam, así te la pongo. Pero ya ni existe. Ya ni es parte del DSU, ya lo eliminaron. Eh, viene Flash. Y el cameo. ¿Qué puede pasar? Y el cameo, no sirvió de nada. Ya sé, hombre. No, no, no. Miren, voy a comentar algo sobre eso. La verdad es que las dos primeras películas de Ant-Man, desde el tráiler, no me llamaron para nada la atención. Vi las películas y dije, eh, no debía haberlas visto. Pero esto de Quantum Manía. Yo, por cierto, ya hace tres meses de semana. La neta, sí tengo un chorro antes de verla, eh. Se ve muy interesante. Yo también. Y las dos primeras de los guardianes, la neta, a mí sí me gustaron. Pero, ¿veíste el tercer tráiler? Y dije, ah. Chale con el tráiler. Ya, todos listos. Va a ser una historia de amor entre... Entre Star-Lord y la nebula. Oye, oye. No, ¿cómo se llama? No me había preguntado. No, Gamora, pues Gamora ya ni es Gamora, o sea. Por eso. Oye, pero esa Gamora, ¿de dónde salió? ¿De qué no viste Endgame? Jaime, ¿qué pasó? A ver. No, 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 no. ¿Qué pasó en Tor? ¿En Tor no estaba? O sea, no la hallaban. Ay, y por eso digo, ¿de dónde la sacaron? ¿En Tor? ¿Cuándo estaba en... Por eso eso se trata la... ¿Qué no viste Endgame o qué? En Endgame se va. Aparte también, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, en Endgame ella se va. Y los otros se quedan. Por eso es que en Tor no está. Acuérdate que después ellos se van a buscar a la Gamora, supuestamente. Y a él se trata de esta tercera parte. Porque en el especial de Navidad tampoco está. Y el vato ahí está triste. ¿Quién vio el especial de Navidad? Uf. Y en el especial de Navidad, sí es cierto, Star-Lord se ve triste. Como que le falta algo. Y le llevan al... ¿Cómo se llama? Al... Kevin Bacon. Kevin Bacon. El héroe de acción número uno de la Tierra. Es un tupura. Es un padre el especial. No puede decir que no. Pues tiene cosas rescatables. Tiene cosas rescatables, la verdad. O sea, y luego pues es... Bueno... Es especial. ¿De qué cuánto duró? Como media hora, cuarenta minutos. O sea, está bien. Estuvo Palomero. Sí. Media horita. Sí. Palomero ahí entretenido. Me gustó más la de Gael García. Ya está bien, no la vi. Digo, está bien, no la vi. Halloween. No la han visto. No la han visto. No. Esa está... Si quieren ver sangre... Esa está buena. Digo, que está en blanco y negro, así que... Bueno, pero a ver... Guardianes de la Galaxia primero. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Toño. ¿Es con ganas de ir a verla o no? Sí. Híjole. Sí, sí. Luego... Luego la... Mira. A ver, dale, 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 dale. Por los efectos, por el soundtrack... La neta, vale la pena ir a verla al cine. Por los teletubbies. Los teletubbies. Nah, pues... Ándale. Esa parte estuvo curada, eh. Por Robocop, negro. Ándale. Por eso, la neta, la neta, como dicen todos... Las primeras dos estuvieron chiles y me gustaron. El soundtrack de esas películas me ha gustado mucho. Los efectos, este, son sin duda muy buenos. Yo creo que por eso vale la pena irla a ver al cine. Para aprovechar esa parte de la película. Ya lo que es la historia... Me gustaría ver los efectos que van a poner al Adam Warlock o cómo va a pelear. Este... Y quiero saber la explicación de por qué Grud está Calilla. Pues entrenó. La adolescente. Pues es que... Yo por eso sí. Yo por eso iría a verlo al cine. Sí, digo, o sea, la verdad, digo... Yo por las dos primeras que a mí me parecieron divertidas, entretenidas, buenas... Son películas que sabes que van a tener chistes, ¿verdad? No esperas un gran drama. Y efectivamente eso va. Escenas de acción, buenas rolillas, chilas, o sea... Yo por eso sí le quiero dar una oportunidad y sí la voy a ir a ver en una de esas sorprendas. Pero la verdad, este... Lo que yo vi en el tráiler, a mí no me gustó para nada. Yo espero que tenga más acción que la segunda. Porque en la segunda una parte que la neta me quedé dormido. Pues mira, yo creo que... Yo creo que, por ejemplo, como dice ustedes, buen soundtrack va a traer. Eso no creo que vayamos a fallarle. Se supone que este va a ser el C.R., ¿no? De Guardia de la Galaxia ya. Lo que están diciendo, que unos van a morir. El último trabajo de James Gunn antes de irse a DC Comics. Y, pues, el último trabajo de varios actores de los que están ahí. Por ejemplo, Batista ha expresado bastante su inconformidad ya con estar con Marvel. Y cada vez se escucha más como para irse a DC. Y, pues, varios lo catalogan como un Bane. Que digo, bastante ad hoc, ¿no? Pero, pues, creo que la película va a cumplir. Va a cumplir. Va a tener sus escenas como en la 2. Que salió de... Desgraciadamente. Yondu, ¿no? Spoiler. Spoiler, por si no lo han visto. Fallece, se muere el pitufo mayor. Ahora sí que yo creo que vamos a tener ese tipo de escenas interesantes. Aunque creo que Star-Lord nos va a morir. Es un personaje bastante bien hecho. Y creo que es de lo mejor que tiene el... Guardianes de la Galaxia. Y para continuar, bueno, 2, 3 ahí, ¿no? Pero, pues, la verdad, estamos aquí para hablar del tráiler de Batman, ¿no? Más que nada que Guardianes es para darle un pequeño gusto a todos aquellos Marvelitas que... Que están aquí viéndolos presentes y checándolo. O que lo van a ver. Y, pues, bueno, ¿no? Vamos a pasar a la película. Hasta ahorita yo creo que los tres estamos de acuerdo de que vale la pena ir a verla. Eh, pero no vamos con grandes expectativas, ¿no? ¿Cuántum manía? ¿O no o qué? Yo creo que cuanto manía... Es... va a ser... Tiene que ser la película que salve... Ahora sí que Marvel... Las fallas que ha tenido últimamente o... O que no han cansado de enganchar a completamente todos, ¿no? Vamos a ver un Paul Rudd ahí devastado a lo que se ve. Ok. Nomás que ya en el... En el nuevo teaser ya salió el primer chiste. Ah. Pero espérame. No lo vi. No lo he visto. No lo he visto. Ay, no me acuerdo de chiste. Pero dice... Hace un comentario sarcástico. ¿Qué le has dicho? ¿No vimos eso? Chiva. Jorge. Lo siento. No lo pusiste en las series que teníamos que ver. Salió en el Super Bowl, salió en el Super Bowl. Es que salió... Yo sí lo vi. Yo sí lo vi. Yo sí lo vi. Yo vi ese... Vi el de Creed 3. Sí, mano. Vi el de Mandaloriano. Vi el de Fax Furious 10. ¿Es la 10 o cuál? Algo así. No sé. Obviamente el de Flash. De hecho el de Flash vi dos. Dieron como un previo y luego dieron el trailer. Vi los dos. Y luego el teaser de Loki. El de Secret Invasion. Ajá. ¿Qué otro teaser? El de Beast Wars. De Transformers. Ah, el de Beast Wars. Tomás dijiste Loki y vos te eso, Antonio. Hombre, es que han sido... Créanme que estas han sido unas semanas... Ay, no. Pesadas. Muy pesadas. Pero bueno. No, digo, la verdad es que sí hubo... ¿Qué dice Miguel? Dice Miguel... Con el 16 veces... El 16 veces... Perdedor del campeonato mundial. Perdedor del campeonato mundial. Eso completo. Sí, porque pues si lo ganó 16 y no lo tiene... Lo perdió 16 veces. Así que bueno. Espero que... Saludos Jesús y también. ¿Qué tal? Y pues bueno. Vamos a hablar del tráiler de... De Flash. Ahí sí. ¡Flashboy! Me gusta empezar, Antonio. A ver. Me gusta empezar. El Flash. Diciéndonos sus puntos. No, no, no. Pues el Flash tráiler creo que nos muestra varios puntos de vista. De hecho, sí trae... Estoy intrigado con la trama. Obviamente, creo que al Superman que van a retratar, ya nos lo presentaron, pues no es Cal-El, es Cara-Sorel. Cara-Sorel con la apariencia de John Kent McFarlane. Ándale. Sí, es cierto. Luego, de alguna manera, pareciera que trae el cuerpo de Superman ahí en una escena. Sale el super anillo, ese anillo se ve bien fregón. Casi nada más por el puro anillo. Quiero ver la película. Quiero ver cuando sale el siguiente. Por ese. Por el viejito. Por el viejito de Batman. Luego el ruco ese, qué onda, ¿no? Y no. Y el regreso. El regreso y despedida del tremendísimo Bat-Legg. El mejor Batman de todos. Regresa por una última vez, aparentemente. Y lo que sí es el ver a ese canijo que estás mostrando en Jaime ahorita me genera conflicto, pero... Este... Pero vean el porte en la escena. No, pero... Expláyese por qué. Lo que no me gusta es que se ríe, güey. Ese no se reía. Batman no se ríe. Pero es un Batman que está loco. Ese, ese. O sea, si es como en Flash. Ese pone que se ve ahí. Ajá. Que se ve ahí con los hombros levantados y así como que da... Pero no es por armadura. Oye. O eso. Pero... Pero lo dejaron igual sin poder mover el cuello, ¿ah? Ey. Nomás tu enfrente tiene que girar como robo copa. A lo mejor está... Bueno, el tráiler empieza con una... Ajá. Sí, sí, sí. ¿Con un qué? O sea, el tráiler empieza con una frase que dice... Una frase que dice... ¿Por qué quieres quedarte en este mundo? Y dice... Porque aquí vive mi madre, ¿no? Entonces, pues... Se da a entender que fue exactamente por lo mismo que en el cómic, ¿no? Fue a salvar a su mamá y, pues, automáticamente se creó otro universo. O, pues, eso quieren dar a entender. Se ve ahí, como dicen ustedes, al parecer va a ser en una parte donde S.O.T. está a punto de llegar o está llegando, como lo podemos ver en la imagen. Y, pues, pues, al parecer van a tener que ir a Superman para poder contrarrestar a S.O.T. Bueno, o eso yo es lo que entiendo, ¿no? ¿Ustedes qué más vieron ahí en el trailer que dijeron, ah, caray? El, ah, cuando están los dos pies de Flash pegados, como que se van a impulsar. Uno tiene rayos azules, otro tiene rayos amarillos. Ajá. Eh, eh... Si supuestamente los dos son Barry, o uno es, va a ser el... Ah, se me fue el pinche nombre. Pues, digo, ahí sí sale, sí se presentan como Barry. Somos Barry. Este, y aparentemente, pues, los dos tienen poderes, ¿verdad? Pero quizás, ya en este tema es un tercer velocista. Que salen los chistes, ¿no? Ya vimos que va a haber chistes, como fue el Flash de Ezra Miller, así que... De eso no nos vamos a salvar. Ahora, una pregunta, ¿quién va a ser el villano principal de la película? ¿Zoth? No, yo no creo. Tendrán una sorpresa que no hemos visto. Presentaron un Dark Flash, ¿no? Que se supone que tenía un traje de... Con kriptonita. Es que, supuestamente, en la línea de juguetes salió un spoiler donde va a salir este... ¿Cómo se dice? ¿Es la Dark Flash o la muerte? El... Ay, tiene un pinche nombre especial. Aquí dice... Death Flash. No, es ese. Death Flash. Ese mero. Por supuesto, también. La figura sale anunciada así. Este, es traje negro. El Death Flash. El Death Flash. Entonces, ese fue el spoiler que salió. Más en el... En los cortos, en el trailer, no sale nada de eso. Sino es una filtración de... Del backboard de un juguete, de un mono. Entonces, puede ser. Puede ser que entre... Pero, pues, también, por ejemplo, el de los... Entre ese y el Zod. Sale... Sale quién? ¿Quién sale? El Zod. ¿No? Ah, no. Pues si sale el Zod, sale en las escenas del trailer. O sea... Ajá. Es un hecho que... Que... Que el general Zod sale. Es un hecho que, digo... Va... Digo, yo me imagino la historia... Sí, Barry viaja al pasado. Salva a su mamá. Algo así. Y, pues, genera una serie de cambios, ¿no? Este... Menciona algo de que mató a todos los metahumanos. O que ya no hay metahumanos. O algo así. Luego hay una escena donde se ve que está llegando el rayo. Y le llega al Barry de frente. Este... Y a uno lo atraviesa. Ajá. Luego... Entonces, yo me imagino que viaja al pasado. Genera un cambio. Así, ya cambia de gacho. No hay superhéroes. Llega Zod. De repente... De los Funkos. Ahí está el... Ajá. El Zod, el de abajito es la... El Dark Flash. Lo ponen aquí. Sale Barry Allen. Barry Allen dos veces. Me imagino con el traje nuevo de que le ayudan para hacer Batman. El Flash. Sale Iris West. Supergirl. Los dos Batman. Es el de Bad Fleck. Y el de... Y el de... Michael Keaton. Y también sale Wonder Woman. Que Dios no sabe dudar si va a salir o no va a salir. Que igual dicen que Wonder Woman también va a salir en el de Shazam. Furia de los dioses. Y bueno. Hay algunos... Ahí que está en el... Está confirmado. Ajá. ¿Qué digo? Que sí tiene mucho sentido que salga Wonder Woman por las villanas, ¿no? Que van a ser. Ajá. Que tienen que ver con las Amazonas. Entonces es probable que sí por ahí salga la Wonder Woman. Recrean el accidente que le da sus poderes. Es que ese accidente tiene que ser. Es icónico en el... En el cómic y en la película animada. En el cómic. De alguna manera. Ajá. Que por eso mismo les digo. Este Batman. El de... Está loco, ¿no? O le vale porque... Pues hace que le caiga un rayo a... A Barry. Y ahí lo vemos que... Sobres al estilo de... Del cómic. Lo... Él es el que le pone la electricidad ahí, ¿no? Para que... Le dé el... Ahora. No me acuerdo exactamente. Pero... En la... En el cómic. Es solo un Barry Allen. Pero sin poderes. Por eso busca al Thomas Wayne. O a Batman. Para recuperar sus poderes. En esta son dos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué serían? Ahí es lo que no me... No me convenció. Que debía haber sido... Sí, es que yo creo que... Porque por ejemplo. En ese. En el que está ya. En el cómic. Solamente es uno. Pero hizo... Hizo que su mamá... Si existiera, ¿no? Y luego se regresa. Y ya es cuando está todo cambiado. No sé si en este va... Va a ser lo mismo. Pero obviamente regresa. Y tiene que haber otro Flash, ¿no? Porque él no es el de ese universo. Es otro Flash que es de ese universo. Que no ha sufrido el problema ese. Sí. Yo siento... Ajá. Yo siento que... Yo siento que viajó entre universos. Más que viajar en el tiempo. Por eso menciona la parte de... ¿Por qué salvar este mundo? O algo así. Puedes bajar a cualquier parte del tiempo. Y entre universos. Maneja eso. Yo siento que viajó a otro universo. Y por eso cuando regrese... Teóricamente va a cambiar todo, ¿verdad? Porque cayó en otro universo. Y es donde vamos a ver... Este nuevo... Rejuvenecido universo de James Gunn. Ahora... Tengo una pregunta. Y la verdad. Que yo me planteé y dije... A ver... Este Batman... Es... Bruce Wayne? Y es el universo de las películas. Teóricamente es Bruce Wayne. Michael Keaton es Bruce Wayne. Pero en este universo... ¿Será Thomas? Porque se menciona... Oh, eh... Sí. Soy Batman. Y se ríe. Pero bueno... Pero... ¿Será Thomas Wayne? ¿O será Bruce? Y será el universo... Y será el universo de él... Donde estuvo ya... El de la... El de la 1, el de la 2... Y el del cómic y así. Ahí sí no sé. Yo creo... Pero yo creo que sí es... Sí es este Bruce. Es que aunque parece que nos muestran mucho... Creo que nos muestran poco, ¿no? Para lo que es la historia en sí. Ajá, ajá. Ajá. Pues es que... Ajá. Si te expones a... A quererle darse el sentido del cómic... Pues si hay un chorro de preguntas, ¿no? Y referencias. Porque como dice usted... Vemos a cara subiendo a una persona volando, ¿no? Y no sabes quién es esa persona. Ajá. Que pareciera que es Superman. Imagina que fuera Henry Cavill. Ay, papucho. Lo subo y no lo salgo. James, ¿no? Porque él está el negro. Es el Witcher, güey. Ya ves que en una escena sale alguien de pelo blanco largo. Ándale, ándale. Éste está aquí en las imágenes. Sí, esa escena donde van volando, el anillo. La neta que, híjole, sí, sí. Sí está. Los trajes, los trajes. Ahora, pregunta. ¿Qué trajes? No sé. A lo mejor yo ya me pirateé. Pero en la escena que van en la moto, que Batman va en la moto, ¿es el Batman de Christopher Nolan? Ah, es Batman, ¿no? Yo creo que... No, yo sí es Batman, ¿no? No, no creo que... No, sí es Batman. Es que yo no me... En ninguna otra... En ninguna otra... En ningún otro Batman uso moto. Más que el de Christopher Nolan. Y la escena de la... Parece escena de la película de Christopher Nolan. No creo. Sí. Es que... Ya crees Batman es demasiado fantástico. No creo que... O sea, ya te pones al nivel de No Way Home, una cosa de esas. Pues no, no se trata de eso. Nunca sabes que pueden copiar de Marvel. No, no, no. No, digo... Si esta película la hubieran grabado ya con James Gunn... Tal vez. Quizás sí. Pero como está mayormente hecha desde antes. Ok. No, y la verdad... Este fanservice... Digo... La verdad es que este... Pues es como va la historia, ¿no? Y de que tiene fanservice... Pues lo tiene, pero... Tiene un sentido... Del por qué está cada cosa. A diferencia de... Esperen, no, no Way Home. Es como que... Pues mételos porque pues... Como que ni modo que no metas a eso que tanto te han estado pidiendo. ¿Cómo nos vamos a ver? Sí, sí, sí. O sí está muy forzado. En este caso, desde el cómic... Se presentan a... A en Flashpoint... Pues tiende a estar Bruce Wayne... Barry viaja... Y pues obviamente una línea temporal distinta... Y es otro Batman. En este caso, Thomas, ¿no? Sí, pues que mira... No puedes... No creo que sea... Este día viene a ver ese giro de tuerca, ¿eh? Que fuera Thomas Wayne... Yo tampoco creo para nada... Porque... Digo, ahorita me tocó ver... Inclusive, por ejemplo... No veo... ¿Cabía en la moto? Y es que... Ándale... Eso me da... Ah, sí es... En sí... Ese es el Barfleck... El que está arriba, ¿no? Porque... El de arriba, sí... Pero el de abajo... Vamos que... Sea ahora en moto... Pero ¿por qué andar... ¿Por qué no sacar el... El Batimóvil? Si él... Pues porque el Batimóvil ya lo sacaron a la venta la otra vez... Ahora venden la Batimoto... Tienen que vender juguetes... Y te van a vender el Batimóvil del... Del Michael Keaton... O sea... El Batimóvil sí está bien épico también... A ver... Este que decías... Jorge... Los choques de los pies... ¿Qué es lo que ibas a decir? Ajá... Que uno... Que uno sea... El Barry... Y el otro sea el... Se me lo tiene sin nombre, güey... Del... ¿Reverse Flash? No... ¿Y Garry? No... No... Se me ha ido así... El... El... Ya dio el nombre... Por favor... Se me fue... Lo tengo en la punta... Ay, hijo de su madre... Wally West... El que sea... El que... El... Wally... Wally West... ¿Qué? Pues podría ser... Aquí lo que estoy viendo es que... La bota de Flash... O sea... La bota del rojo... No es una bota roja... Y es una bota que tiene... Un... Un rayo... Y no es un rayo que se parece al de Flash... La otra... Trae un teni... Que me... Me voy más a que es el... El Flash... De ese universo... ¿No? Entonces... No sabemos... Lo sabemos... Lo descubriremos... ¿No? Porque viendo... Estas imágenes... Ya de cerca... Donde está Flash... No son las botas... ¿Eh? No son las botas que salen... En la imagen donde chocan... Los dos... Ok... Bueno... Pero ves... La película de Badger... Es un chorro de común... De... 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 Ok... Sí, Karim... Pero... Pero fíjate... Pero la película de Badger... Ya no existe... Ya no existe... Entonces... Bueno... Y en la de... En la de... Ya no importa... Pues sí... A mí me hubiera gustado verla... Aunque sea para criticarla... Pero... Sí... Pues es que estaría... Chila... Sí... Un rato... Y luego... ¿Cuál? Pues... Y luego... El Bruce Wayne de Teen Titans... Es el... Uno que salió en Game of Thrones... Que ese sí... No tiene nada de Bruce Wayne... No me gustó... El de la serie de Titans... Sí, mano... Ay... Bien ruquillo... Pues es que ya estaba... Bien ruquillo... Sí... Sí... No... No se miraba suave... Digo... Nunca lo vimos... Ni... Remotamente cerca... De vestido Batman... Pero se veía bien débil... ¿No? Bien enclenque... Así como Michael Kito... Pues... Tenía más... Pero sin el traje que se... Ajá... Sin el traje que se vea bien... Ey... Lo malo pues... Está... No lo sé... Estaba leyendo que a lo mejor sale George Clooney... No sé si sea verdad... Ah... Ya no... Pero es que sería mucho ya... Digo... Por vender juguetes a lo mejor sí... Pero es que... Aún así se queda corto... ¿No? A la magnitud que es Flashpoint... Porque... Pues ahí teníamos a Aquaman... A... Mera... A Cyborg... Eso no le hace que no salgan... Aquaman no le hace que no salgan... O sea... O sea... Va a ser como los... Como los tomos pastadura... ¿No? Ah... Esta es la historia principal... Si quieren los tallins... Vean las series... Dicen... No... Es que por eso te digo... Yo creo que aquí... Yo... Yo sí creo que aquí la trama se va a ir a otro universo... Más que al pasado... Ajá... Y... Y... Y no sé... No sé... No sé de qué manera lo van a aterrizar... Para decir que todo cambió... ¿No? Pero... Creo que... Nos soltaron... Nos soltaron... El... El trailer es... 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 Para mí es... Puro... Mucho fanservice... Machín... Y obviamente... Pues te soltaron cosas... Acá... Bien... Bien importantes... O sea... Como que llamaron la atención... Nos mostraron ya el Batleck... Nos mostraron al Zod... Nos mostraron a la cara a Sorel... Se dan a entender que es a la que van y rescatan... Porque... Pues se ve que... Sale acá... Atrapada... Se dicen que ya son dos Flash... Dos Barry... Dos Barry... Este... Se dan la motivación... Por la cual la genera... Aparentemente... ¿Verdad? Que es la... La... La mamá... Al igual que el cómic... Pero también hay un escenario... Donde sale un casco de Batman... Toque quebrado... ¿No? Y... Que luego... El de Batleck... Que digo... Una de las frases... Importantes... Es... Esa la que... La de... Puedes destruir... Este universo... ¿No? Cuando le dice... Como que está planteándose... Lo Flash... De... Ah... Es que mira... Si voy al pasado... Y hago esto... Dice... Pues si... A lo mejor puedes... Arreglar algunas cosas... Pero aquí... En este mundo... Lo puedes destruir... ¿No? Que Batleck... Creo que... Pues... Ah... Desde las películas anteriores... Viene siendo como el mentor de Flash... ¿No? Porque lo agarró muy verde... Ajá... De alguna manera... Él lo lleva... De Liga de la... Pues que si... Yo también me voy por esas teorías de... De... Es otro universo... Un universo... Donde no... No llegó Superman... Llegó Cara... Eh... Y el momento de que Barry... Se va del universo... Algo mueve... Que... En su universo... Este... Se hace un... Desmadre... ¿No? Entonces regresa para ver cómo los puede arreglar... Y en el de la cara Sorel... Me imagino que como ese no es Superman... Llega el Zod... Y va a ser la cara contra el Zod... Y a ver qué chingados... Pues es que Superman tiene que haber un Superman a fuerza... Pues si hay un Zod... Si hay un Zod... Tiene que haber un Superman... Un Superman... Ajá... Y hacia cara o... Porque hasta en los cómics... Dicen que... Superman es el... La parte central de... De todos los universos... ¿No? En... En... De hecho cuando va contra... Watch... Contra Watchmen... Contra... Doctor Manhattan... Eso es lo que le dice... O sea... Siempre veo a uno de ti... Cada vez que... Cada vez que veo... Otro universo... Y así... Entonces... Eh... Pues a lo mejor presentan al nuevo Superman... O vemos a... Puede ser... A Henry... A Henry... Todo debilucho... Y al último Flash... Aunque... Me parece como en el cómic... Como la... O muerto... Película animada... Me tiene que ir para salvarlos... Y siempre va... O... O si vemos a... O muerto también... A un Superman muerto... ¿Ah? Que llega... A lo mejor si está atrapado... Y llega el Thor... Y lo mata... O... 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 Es que pues son un chorro de cosas... Pues realmente... Sí... Nos mostró un chorro... Nos mostró... Nos parece que te da mucha información... Como dijo Jaime... Que sí la da... Pero también pues te queda un chorro de dudas... ¿No? Y algo muy importante... Acuérdense que es una adaptación... Del cómic... Vayan con... La mente abierta... Criterio amplio... Vayan y disfruten la película... Pensando que van a ver a... Dos Batman... Dos Flash... Eh... Una Supergirl... Latina... Este... No sé... Pero... Así... No... Esta historia tiene por qué... No sé... Sí... No como en Marvel que dijeron... Ay mira... No... El de... El de Illuminati... Mátalo... Los dos pies... Uno de ellos va a ser el gran Justin... El Flash de la serie... Ojalá... Ojalá... Ah... Gran Morrison... A mí me... Gran Morrison... A mí me gustaba... En Morrison... Es de la historia... Está muy bien... Ajá... Pero... Yo era un gasto... Sí... No... Ahí anda el pelón... Para mí... No el... Güey que está ahorita... Híjole... El Bart Allen también... O sea... Que fuera otro personaje... El Guau es... Ajá... Ajá... Que fuera el Guali Güez... No lo quiera... O sea... Para... O sea... Es que de alguna manera... No creo... También no creo que vayan a querer... Estar 100% con Ezra Miller... Por todo lo que ha sucedido... ¿No? Entonces... A lo mejor meter a... Wally Güez... En la película... Y decirle... ¿Sabes qué? Este es... Sigues tú... Y que se quede un Wally Güez... En vez de Barry... Porque se muere... O porque se desintegra... Para dar su vida... Ajá... O algo épico... Que si te quieres ir al cómic... El... El... El gran Justin... Si lo ves como al cómic... De Wally Güez... Hasta te da un aire a Wally Güez... Es un poquito pelirrojo... Y ya está... Sí... Y si está el rumor... Que va a salir en la película... Digo... ¿Quién sabe si sea cierto? ¿No? Pero si hay un rumor ahí... O que salga el Wally Güez... De la serie también... Que es el... Morenito... El negrito... Sí... No... No me gustó... Digo... Que la serie me quedé... Como en la cuarta temporada... Pero... Tercera temporada... No... No... Yo me quedé en esa temporada... Lo feo... Lo feo... Tercera... No me acuerdo... Ya... Ya después de la tercera... Híjole... Se batalla... El Tama... Team Iris... Hombre... Lo que estaba dando... Pues bueno... Pues bueno... Yo creo que... Seguir hablando de esto... Pues... Danos horas y horas... Y no llegaríamos a absolutamente nada... Porque... La película aún no sale... Y... Pues bueno... Eh... Creo que... Aquí lo dejamos... Creo que... Treinta y siete minutos... Está muy bien... Antonio... Cuéntenos... ¿Dónde vamos a estar el fin de semana? Estaremos en... Blue noventa y cinco... De viernes a domingo... Pasillo verde local veinte... Del... Tianguis Hidalgo... Tianguis de las Puentes... Tianguis de la Walmart... Justo a un lado de... Walmart... Lázaro Cárdenas... Ahí encontrarán... Una gran selección... De cómics... La mejor selección de cómics... De la ciudad... Y... Una... Inmensa cantidad... De artículos... De la cultura geek... Y... Igual... El día sábado... En Bazar Centenario... A partir de las... Cinco y media de la tarde... Estaremos... Para ustedes... Y váyanse... Vayan a... Bueno... Vaya Bluga... Pero vayan... Vayan... Ándale... Y este fin de semana... Estará... Darth Vader... Cazando... Parejas... No cazándolas... De matándolas... No... Están... Fugiendo... 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 Como juez... Fugiendo... Como juez... Estará... Por ahí... Vayan... Y quien diga que no... Van a volar cabezas... Ándale... El que se raje... Le huele... Mochan la cabeza... No... Sí... Vayan... Vayan... Y... Platiquemos de... Estos trailers... De esto que nos apasiona... De verdad... Digo... La neta es que... Ayer... Este... Estábamos platicando... En un chat... Así nos surgió la idea del video... ¿Verdad? Estamos platicando en un chat... El Jaime... El Jaime nos quiso dar spoilers... Del trailer... Y yo... Jaime... Pues ya lo vimos... Y... Y... ¿Qué onda? Pues hay que hacer un video... Ya como a las doce... Como a las doce de la noche... Sí... O sea... No... Jaime... Ya habían masticado todo... Ya... Ya había visto como tres... Cuatro veces... Pero sí... La verdad... Digo... Váyanse... De la vuelta... Vamos a cotorrear... Sobre los trailers... De esto que nos apasiona un chorro... Si ustedes creen que aquí en el video... Medio... No nos ponemos de acuerdo... Cuando estamos juntos... Menos... 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 Es la pasión... Es la pasión por el mundo de los cómics... Los puntos de vista son válidos... Es correcto... Y ahí no... No te discriminamos... Exacto... Bueno... Menos que... Probablemente nos burlemos... Pero no nos vamos a discriminar... Pero es burla sana... Es burla sana... No, no, no... Pero discriminación jamás... Jamás... Es que es... Es carrilla leve... Ni... Ni creas... Ni... Sabemos que nuestros puntos de vista... Son tan válidos como los tuyos... Así que pues... De hecho nos... Nos sirve podernos a discutir... De... No discutir de a modo de pelea... Discutir los diferentes puntos de vista... Con lo que ve uno que no ve el otro... Eso es lo chilo... Sí, sí, sí... Se pone... Se pone muy... Sí... Le recomendamos ver la película de Michael Keaton... Para que... Verdad... Sepan quién es... Si no sabían quién es ese señor que dice que es Batman... Dicen... Y ese ruquito... Y ese ruquito ridículo... ¿Quién es? Sí... No se parece a mi Ben Affleck... O sea... Como que a esto le gustaba a los señores mayores estos... No, no, no... Digo... Yo vi Michael Keaton de Morrillo... Y... Y realmente a mí no me gustó... O sea... En su momento obviamente me gustó, ¿verdad? Pero ya ahorita... Pues creo que hay mejores Batman... ¿Verdad? Gustó más el Joker en esa época... Pero era... Fue el primer Batman... Batman... Ah, no... Imagínense que volviera a salir... Que saliera ahí también... No, ya... Ya viejito... Ya viejito... Jack Nicholson... Estaría curada... Sí, estaría muy curada... Pero ya... Está muy chiquillo... Bueno... Entonces... Llegamos al fin de este programa... ¿Algo más que quieran agregar? ¿No? ¿Nada? ¿Todo bien? Nos vemos el fin de semana... Es correcto... Jorge, muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión... Antonio... Nos vemos el fin de semana... Ya no dijeron nada de lo del cine... Pero... Pues ahí nos ponemos de acuerdo... Bueno... Vayan el viernes a ver la película... Cuántos maníacos nosotros... Los esperamos... Sí... ¿Dónde? No sabemos... ¿A qué horas? ¿A qué horas? Tampoco... ¿Quién sabe? ¿En cuál cine? Menos... Menos... Pero... Pues... Vamos a ir a verla... No podemos decir nada... Si vamos... Si vamos... Si vamos... Les avisamos... Ya en el cine... ¿Cómo? Hay que decirlo... ¿Pero si pasamos a dónde? ¿Dónde? No... O sea... Me refiero a que... No dijimos... Yo digo que vayamos... A ver... Pues... ¿A cuál vamos? ¿Cómo está...? Cinemexo o Cinépolis... Bueno... O te digo... Pues... ¿Cómo vamos a anunciar... Jaime? No mayas... Yo creo... Yo creo que debía ser Cinépolis... ¿Verdad? Pero... Bueno... Ahorita nos... Nos vemos... Cacharía Comics... Ha sido... Dijo... ¿Cómo era? Muchas gracias por habernos... Y recuerden... Cacharía Comics... Somos muchos más de cómics... ¿Verdad? 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 ¿Verdad?